¿Sabes algo que la gente confía mucho en la protección que puedan brindarle los sofisticados sistemas de seguridad que existen hoy en día? Carros blindados, chalecos, antibalas, guardas espaldas y muchas otras formas y maneras de tener protección y seguridad en la casa, en la calle. Y no está mal. Esas cosas están allí para usarlas. Sin embargo, aún con todo y eso, sigues corriendo peligro. Pero te tengo una palabra de Dios para ti en el Salmo 121 y es que Jehová te guardará de todo mal. Dice el versículo 7. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.